Somos todos hermanos, promo, ex, la salla 103 en la lista, hijos de Juan Bautista Hay algunos chistosos, otros muy memoriosos Los cachafas en brigones, parecidos y clones Igualito a los bruners Que la historia me juzga, pido perdón si me equivoco Voto, mi voto no es positivo, esto es en contra En verdad es comento, no es cletón del cuento Ahora te deseo mucho, ingeniero muy lucho Un loco bozo mucho Ya mostré parecidos, todos muy divertidos No te quiero engañar, si quieres alcanzar En el doce te muestro personaje siniestro Acertijo con Bruno y con este trituno Chepi Sergio Bruno Larry solo hay una forma segura de saber cuanto te quiere Y es un falto secuestro Si, claro No se, lo mejor es que me vaya Falto secuestro nene No, sé lo que tengo que hacer Su hijo ha sido secuestrado Abomado un busquero El bomía de Homero Yo tenía razón Semejante clon Larry es Ramón No